Oye, oye, la mano arriba Oye, oye, que no hay salida Oye, oye, siente la de la linda Oye, oye, las mano arriba Súbeme la mano pa' que el DJ la monte Pumba, que rumba, que tumba que rompe Súbeme la mano pa' que el DJ la monte Se rompe, se rompe Súbelo, bájalo, súbelo, bájalo Vuelta, vuelta Súbelo, bájalo, súbelo, bájalo Vuelta, vuelta Todo el mundo en ladito se pone a bailar Pon la mano en la cintura y comienza a pagar Ay, 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 ay ¡Vea! ¡Iyo, iyo, iyo! La mano arriba ¡Iyo, iyo! Que no hay salida ¡Iyo, iyo! Siente la adrenalina ¡Iyo, iyo! En cabina Fran Marquez Cuando la abuela mordé la disco escondida y yo lo tojaba a pola Se me fue la mano, pierde el control y siente mi mano cuando tocan tu cuerpo caliente la adrenalina que hace que la chava mieble. Como se enciende, se pone caliente, se sienta, se prenda, baila el ritmo del sound. Cuerpo a cuerpo pegao, me acuerdo pelao, que contigo me pongo alzao, que me tiene todo descontrolado. Ven, déjate llevar y sedúciame, que estoy fácil, haz lo que tú quieras, mami, lúciate, que ya no chifaré. Las horas siguen pasando, que es lo que yo sigo imaginando, que tú me vas a dar si me pego. Hoy, 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 las manos arriba, hoy, 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 que no hay saliva, hoy, 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 siente la adrenalina, hoy, 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 las manos arriba. Súbame la mano pa' que el DJ la monte, tumba que rompa, que tumba que rompe. Súbame la mano pa' que el DJ la monte, tú, se rompe, tú. Que me enciende el party, la botella encima de la mesa, veo cuerpo fuera de naturaleza. Wow, come on baby, let's go, put your body con tu flow, DJ low. Saciado, como ese negro tiene tumbao, como me baila de la balao. Y a mí me gusta, a ti te gusta, como nos gusta, porque mueve pa' aquí, mueve pa' allá. Dale mamita, ven, vente pa' acá. Mueve pa' aquí, mueve pa' allá. Dale mamita, ven, vente pa' acá. Nosotros estamos haciendo éxitos mundiales. Jake King y el Maxi Man. Jake King y el Maxi Man. El Maxi en tu huevo. El Maxi en tu huevo. Estamos matando la liga. Estamos matando la liga. Oye, Puerto Rico y Venezuela viendo fuerza. Jake King y el Maxi Man. Los sucesores. Puerto Rico. Bien historia. Nos vemos pronto, ok? Oye, chiamo. Questa es la liga, que no estamos jugando, ok?